La ganadora que con su rompeo sabía caminar Corazón ladrón Y yo te daba mi cariño y todo lo que me daba Para ti no era mucho lo que yo te daba Y para ti no era un juego lo que me pasaba Yo te lo entregaba, tú te lo guardabas Corazón ladrón Corazón ladrón Ladrón, ladrón, ladrón Corazón ladrón